Muy bien, mis estimados, entonces vamos a continuar con los mecanismos del neurodesarrollo. Hasta el momento ya hemos hablado de la neurogénesis, que es como el nacimiento de las neuronas. Hemos hablado de que una vez nacen deben migrar. Tratamos de explicar cómo migran y cuáles podrían ser los problemas si no migran adecuadamente. Ahora hablemos de la diferenciación celular y la maduración. Vamos a ver las dos de una vez acá en este video. Entonces, la diferenciación celular se refiere al hecho de que las neuronas tomen una identidad. Entonces, recuerden que las neuronas, si están diferenciadas, no pueden migrar. Entonces, para que puedan migrar, no tienen que haber madurado ni diferenciado ni nada. Entonces, una vez ya llegaron al lugar donde van a vivir, estas neuronitas comienzan a asumir una identidad. Se comienzan a tomar cada vez más, activarse en genes. Básicamente se activan los genes específicos para que vayan asumiendo roles funcionales. Entonces, por ejemplo, se vuelven neuronas dopaminérgicas, serotoninérgicas, neuronas con diferentes formas, en canasta, piramidales, interneuronas, musgosas, etc. Es un proceso que ocurre muy tempranamente, que ocurre ya en el momento casi del nacimiento, está muy cerca de ser finalizado. Entonces, vemos cómo después de los progenitores neuronales migran y una vez han migrado y llegan a sus sitios, entonces asumen funciones. Es una neurona motora, una neurona apaminérgica, una neurona de los granos basales, un astrocito, en el caso de las glías. Bueno, no digo en rosito, diferentes neuronitas. Y también se van especializando en términos de funciones, ¿no? Y tiene unos tiempos, entonces los tiempos están determinados con el tipo de funciones que van asumiendo y cómo se van también habilitando nuevos procesos durante la vida. Entonces, bueno, parte inmediata de esta diferenciación, o sea, esta diferenciación básicamente es la activación de genes para que ellas asoman su identidad y su rol. ¿Cómo se activan? Se activan esos genes a partir de las señales de las neuronas y de las glías que las rodean, ¿no? Entonces, es más, también es un proceso epigenético. Ya cuando están, entonces ya se diferenciaron, inmediatamente comienzan a madurar. Casi que es el mismo proceso, ¿no? Este proceso de maduración lo podemos ver por dos partes, son dos componentes. O sea, por un lado, tiene que ver con las dendritas y entonces es que las dendritas de las neuronas, aquí vemos varios tipos de neuronas, cada una con una diferente, una diferenciación y maduración diferente, pues, independiente, ¿no? Por ejemplo, miren esta neurona de Purkinje, que tiene una soma, vean cómo se divide intensamente en unas ramas dendríticas y cada vez se ramifica más, ¿no? Esta otra también, es Purkinje, tipo 1, tipo 2, ¿sí? Esta célula estrellada, o esta piramidal, cada una de ellas va a tener, de acuerdo a la maduración de los genes que se activaron y las señales que están alrededor, unas vías, unas trayectorias para generar esos árboles de dendritas, ¿no? Esos intensos. Y más adelante se van a formar como el follaje, como, ¿sí? El follaje de las neuronas serían las espinas dendríticas, serían como unas protuberancias que están en las ramas, en las dendritas, ¿sí? En esas espinas dendríticas van a ser muy, 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 muy importantes, ya que sobre las espinas dendríticas es donde ocurre la mayoría de las sinapsis, ¿sí? Entonces, son lugares preparados, sensibles para conectarse con otras neuronas. Bien, se sabe, por ejemplo, esto, todo esto es plasticidad cerebral, ¿no? Que el tamaño, la cantidad de ramas de una dendrita y la cantidad de espinas dendríticas está en función de lo que hace esa neurona, ¿sí? O sea, las neuronas más funcionales que participan en mayor cantidad de comportamientos y de procesos tendrán mayor cantidad de ramas dendríticas y de espinas dendríticas. Y entre más se aprende una función o se aprende algo, por ejemplo, a manejar un auto o se aprende una clase, lo que están aprendiendo ustedes hoy, por ejemplo, con toda seguridad, si lo repasan, lo refuerzan, va a ir generando mayor cantidad de dendritas, van a crecer más dendritas, o sea, esto crece toda la vida, ¿sí? Y van, y en esas dendritas también se van a generar espinas dendríticas para que ustedes puedan generar nuevas sinapsis. Y de eso va a depender, por ejemplo, que ustedes más adelante puedan acordarse de esta clase y usar estos conceptos en su carrera, ¿sí? Que es el aprendizaje de plasticidad neuronal. Además, los axones también van a crecer. Entonces, el axón no se va a ramificar como se ramifica así intensamente las dendritas, él va a generar un eje, por eso se llama axón de axis eje, y ese eje se va a prolongar, se va a prolongar, se va a prolongar, así como lo vemos acá prolongado, y ese eje va a generar al final una terminación, y la terminación es la que se ramifica en las ramas axonales, en la ramificación de las terminaciones axónicas, ¿sí? En los piecitos. Y en los piecitos de los axones se van a generar los botones axónicos para que se generen las sinapsis. Este proceso es bien espectacular, esto no es puramente genética, esto es también epigenética, esto son señales químicas que van coordinando todo esto en el ambiente que rodea, que van activando y desactivando genes, no uno ni dos genes, sino cientos de genes participan en esto. Piensen que, bueno, ahora les muestro algunas imágenes, el axón, entonces, de toda la maquinaria que está detrás de esto, ya les muestro. Entonces, el axón tiene que buscar algo que se conoce, como la célula Diana, ¿sí? No es una señora llamada Diana, ¿no? Diana Vosquetivo, como el blanco, ¿sí? Entonces, él se va a conectar, y la célula y el blanco, el amor de la vida del cual va a ir a buscar, emite unas señales, ¿no? Le manda un perfume, y ese perfume él tiene que detectarlo, olfatearlo, y comenzar a buscarlo en medio de millones y millones y millones y millones de posibilidades. Y va a llegar exclusivamente a conectarse con esa señora, con ese amor de su vida que le está enviando esa señal química, ¿sí? Y así es que se van formando, esto que se conoce como los mapas topográficos, y es que se van formando las conexiones, las grandes autopistas, las grandes vías de comunicación, no solamente en el encéfalo, sino en todo el cuerpo, ¿no? Sí, entonces piensen ustedes todo lo que tiene que pasar en la acción, por ejemplo, que conecta el dedo gordo del pie. Todos muevan el dedo gordo del pie derecho. ¿Sí lo están moviendo? ¿Lo sienten que lo mueven? ¿Sí? Sí, señor. Eso. ¿Cuánto mide la acción del dedo gordo para que ustedes puedan mover el dedo gordo del pie derecho? ¿Desde dónde parte hasta el dedo gordo? Sí. ¿De dónde creen que parte de ese axón? Parte de... ¿Cómo? Desde la columna. Muy bien. Si allá del coxis, desde el huesito de la risa. Eso. Entonces, digamos, nosotros que somos paticorticos, tenemos como un metro de piernas. Más o menos, entonces ese va a ser el tamaño de su axón. Y el que se devuelve para moverlo tiene que ir de la columna allá al dedo gordo, ¿no? Y él tuvo, claro, él viajó cuando eran bebés, pero siempre viajó varios metros, varios metros, digo, varios centímetros, ¿no? A buscar el dedo gordo. Y luego tiene que haber otra acción que haga lo contrario, ¿no? Viajar desde el dedo gordo hasta la columna para llevar la señal sensorial, ¿no? O si no, no podría haber un arco reflejo de cuando se machuque, cuando van caminando y se pegan en el dedo gordo, poder saltar del dolor. Entonces, poder recorrer toda esa distancia es muy complicado. Eso es como, piensen que es como irse de aquí a Cartagena simplemente a punta de olfato, con una venda en los ojos y llegar, o sea, volviendo, se van caminando y a punta de olfato llegan de aquí a Cartagena. Fácil, ¿no? Lo que hace, esa es la magia de las conexiones nerviosas y casi nunca falla, porque si fallara, pues no podríamos mover el dedo gordo o no podríamos sentir el dedo gordo. ¿Pasa decir algo, Freddy? Sí, una pregunta. Ese tiempo de maduración neuronal tiene unos tiempos determinados para cada tipo de función que se está realizando? Sí, para cada tracto y para cada función, claro. ¿Sí? Esto, por ejemplo, de mover el dedo y esas acciones tienen que acabarse antes del nacimiento, ¿sí? De tal forma que el bebé al momento del nacimiento tú le pinchas el dedo y él ya puede meter un reflejo, ¿sí? Claro, todavía está en maduro. Otras vías van a migrar también o se van a seleccionar, pero ahí tiene que haber, van a haber tractos dentro del cerebro que tienen una maduración más tardía, ¿sí? Pero los grandes tractos se suceden, o sea, las grandes autopistas suceden en el periodo fetal. ¿Listo? No, no, no pude evitar pensar cuando... Esa imagen, ¿no? Que iba mirando cómo se me alisaba y demás. Dime. Cuando se están el crecimiento de las dendritas y no pude evitar pensar en fractales, en la forma en la que se van como dispersando. Puede ser, puede ser que tenga que ver con esas magias, con todas estas... En últimas, esos son dinámicas, ¿no? Esos son procesos dinámicos, emergentes, que tienen mucho que ver cómo van creciendo los pétalos de una flor, ¿sí? O sea, que siempre van describiendo procesos muy similares, ¿no? Que son el resultado emergente de cómo un sistema que se autoorganiza va respondiendo a las señales del ambiente, ¿sí? O sea, no es que sea un plan, sino que es, esos dinámicos fractales son como la matemática de la vida, dirían algunos, ¿no? Que es el resultado emergente de las condiciones en las cuales se desarrollan los sistemas que se autoorganizan. Sí, porque, o sea, en el fondo, de pronto, no es un proceso tan caótico como tan aleatorio como se podría pensar, sino que tiene un orden, una estructura que no se comprende, pero pues que de pronto sí... Claro, pero mira que, para que no lo confundas, caos no quiere decir orden o desorden, ¿no? Es un proceso caótico, pero es un proceso organizado, ¿sí? No es ordenado y simplemente, o sea, caótico quiere decir que las condiciones iniciales pueden dar lugar a una gran cantidad de condiciones, o sea, se pueden deber de ver muchas condiciones finales, ¿no? Como efecto mariposo. Y esto es, y eso sucede de esa forma, ¿no? Pero no quiere decir que no refleje un patrón organizado, quiere decir que el ambiente y la forma como está sucediendo hace que emerja un patrón ordenado y muy similar para todos nosotros, por eso, todos tenemos dos pies y más o menos nos manejamos de forma similar, ¿no? Aunque algunos tienen como que dos izquierdos, tenemos dos izquierdos y no nos sale el paso de bachata. ¿Sí? Entonces, sí, lo que tú dices, y eso es una gran, o sea, todos estamos empañales en conocer estos mecanismos, se conocen muchas cosas, pero todavía no. Entonces, mira la complejidad de las cosas, por ejemplo, esto es, son las espinas dendríticas, ¿no? Entonces, aquí vemos el axón, el soma, axón y dendrita, ¿no? Y acá se van formando las espinas. Entonces, para la producción de espinas dendríticas, todo esto, tiene que ocurrir una gran cantidad de procesos, como procesos que tienen que ver con señales extracelulares, como les dije hace un rato, ¿sí? Procesos epigenéticos, activación y desactivación de genes. ¿Qué genes se tienen que activar y desactivar? Por ejemplo, se tienen que crear microtúbulos, ¿sí? Y crear microtúbulos pues no es algo fácil, aquí vemos el proceso macro acelerado en días, ¿no? Tienen que crearse toda una maquinaria que sostenga los filamentos de actina y los microtúbulos, tienen que crearse vesículas, tienen las vesículas que tienen que ir cargadas de moléculas, de receptores, por ejemplo, entonces se tienen que producir en el soma los receptores a través de procesos de síntesis de proteínas que vimos el viernes o el sábado y eso tiene que, una vez se crean los receptores, por ejemplo, acá los de glutamato, sí tienen que crearse unos andamios para anclearlos, luego todo una maquinaria que permita que este conito sobreviva, que sería la espina, tienen que crearse, activarse genes que creen la membrana celular, tienen que crearse mitocondrias, o sea, un montón, decenas, centenas de cosas, de procesos, tienen que ocurrir simplemente para una espina dendrítica o para una micra de dendrita, ¿sí? Entonces, es un proceso tan complejo que no se puede todavía entender muy bien, ni se puede controlar, ni se puede explicar tan fácilmente, si pudiéramos controlar, explicar y reproducir esto, pues, sería la solución a muchos trastornos mentales, aprendizaje y demás, lo más probable es que esto nunca lo vayamos a poder controlar del todo, ¿no? Porque es muy complejo. Vean esa, esta fotografía es muy bonita. va girando. Entonces, la cantidad de genes que se están activando y desactivando simplemente para producir esto, ¿no? Y esto, ¿en qué temporalidad tiene esto? Esto ocurre en milisegundos, ¿no? O sea, una espina dendrítica se puede formar en unos poquitos segundos, en la que todos estos procesos duran milisegundos, ¿sí? Muy bien. Respecto a los axones, los axones, aquí lo que les digo, ustedes van a ver señales que los van guiando, ¿sí? Por eso decía que era como el olfato, se van también construyendo, se van creando microtúbulos, ¿sí? El axón es todavía más complejo que la dendrita porque recuerden que por el axón tiene que viajar todo el material, como todo el mecanismo para que haya neurotransmisión, ¿sí? Las vesículas llenas de neurotransmisores y demás que van hasta el final. Tiene el, el axón tiene que habilitarse para que puedan haber potenciales de acción, si eso es bastante complejo todo, ¿no? Las señales químicas que lo van llevando para que llegue a la punta del dedo gordo, ¿sí? Para que les duela la uña que tiene ahí encarnada. Y bien, y esos son los procesos de crecimiento, vean tan bonito esa danza de axones buscando a sus células de ganada. En el caso de una reconstrucción, digamos que de microcirugía a nivel nervioso por alguna lesión, algún tema así, esa, esa, esa unión artificial, digamos que puede, se recupera, digamos que cumple la misma función. Mira, yo creo que en esto hay equipos, hay decenas de equipos de universidades muy, muy prestigiosas trabajando, no conozco, porque no es mi tema de experticia, no conozco los últimos adelantos, yo creo que hay adelantos muy, muy, muy fuertes, todavía en modelos animales y celulares, y todavía en modelos de cajita de Petri, ¿no? Más que en microcirugía, porque yo no creo que sea tanto como una cirugía, bueno, depende de lo que sea, no es tanto como construir pedazo por pedazo la acción, sino es más recrear a través de señales, por ejemplo, enviarle a una neurona madura unas señales a través de un virus o algún agregado farmacológico, señales químicas para que vuelva y se recreen todos estos procesos epigenéticos, ¿sí? En eso se está trabajando, ¿sí? Y hay trabajos bien interesantes, por ejemplo, con ratones que les cortan la médula espinal y le regeneran los tractos para que vuelvan a caminar, eso está muy, muy adelantado, ¿sí? En ratones, ¿sí? De ahí de dar el salto a manos, esto es todavía falta mucho, todavía es bastante incierto, ¿sí? Si vas a ir a tu pregunta, Freddy. Sí, sí, pero fue era más enfocada a ese tema porque, por ejemplo, en temas de cirugía reconstructiva y demás que no es solamente de pronto por la pérdida de un dedo o algo así, no es solamente ponerlo ahí para recuperar, que recupere el flujo sanguíneo y que no se muera porque ellos hacen un trabajo de reconstrucción también a nivel nervioso. Pero por lo general, sí, no es perfecto y eso termina teniendo pérdidas sensoriales enormes y motoras, eso es más la película que le pegan a uno el dedo y ya al otro ya lo puedes mover, eso no es tan fácil, no conozco tanto sobre el tema tampoco, pero yo le apostaría que ni la movilidad ni las sensaciones se recuperan así como así, ¿no? A menos de que haya otra vez como un proceso de plasticidad ahí en los nervios, pero es muy poco probable. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces aquí vemos lo mismo, la magia de la danza de los axones, ¿no? Vemos acá acelerados en minutos cómo se van creando todas estas interacciones. Muy bien. Por último, entonces, ya para cerrar esta parte de la maduración, tiene que haber un balance entre la migración y la formación de dendritas, ¿sí? Se ha visto, por lo menos en el encéfano. Eso tiene que ser muy bien coordinado. ¿Qué pasa? Si dura mucho la migración, muchas neuronas van a migrar y se van a acumular todas, como que se puede haber un desorden de hacia dónde están las neuronas, ¿sí? y eso no es tan bueno y también va a retrasar un poquito el desarrollo o si ocurre muy rápido la maduración de las neuronas van a dejar de migrar a mitad de camino, ¿sí? Y todo esto va a generar problemas de neurodesarrollo, eso que hablamos ahorita, esas agregaciones, esas estopías, ¿sí? Ese es un balance enorme que va a generar, que se necesita para generar principalmente, por ejemplo, esto, este proceso de girificación, el proceso de girificación, de generar los giros, de generar las arruguitas del encéfalo, depende de eso, del balance entre migración, maduración, ¿sí? y maduración de dendritas. Tiene que ver con programas genéticos, pero básicamente con una modulación epigenética, si eso no todo está escrito, por eso es tan importante el ambiente, el cuidado de la mamá y todos los cuidados que hacemos sobre el embarazo, ¿no? bueno, después más adelante les mostraré qué pasa cuando esto falla y básicamente es que puede ser que no se generen los giros, entonces tendremos una liceencefalia o que se generen muchos giros y tendremos una poligiria, en los dos casos se puede llevar a, o con toda seguridad se va a llegar a una discapacidad intelectual bastante grave, ¿no? un retardo muy grave. aquí terminamos entonces esta partecita de madura la